Acceso sin límites es de NJ Productor Esa es la razón que lo hemos convocado a todos ustedes aquí Para informarles de la jornada que tenemos este fin de semana Para que ustedes estén 100% edificados De los diferentes servicios que vamos a ofrecer aquí En la provincia de España Esta es la segunda vez que lo estamos haciendo La primera vez fue todo un éxito Y esta vez esperamos que superemos las expectativas que tenemos Y necesitamos que ustedes le informen a la ciudadanía De todos los servicios que estamos ofreciendo Voy a aprovechar para darle la gracia a nuestro presidente Gustavo Inaral, a nuestro ministro de salud Daniel, que me ha gustado enfocado a Robinson Santo Que es el presidente de la salud Porque tiene muchos meses trabajando para que hoy sea una realidad A DELTA Cuidado que es parte elemental en la organización de este evento A la gobernación Y voy a aprovecharme para darle también la gracia al equipo De la senadoría de España Porque ha estado trabajando fuertemente Y ahora estoy muchos meses de trabajo Para poder lograr lo que se ha logrado Y con Dios delante Que el fin de semana va a ser de muchos éxitos Esta es su casa Y quiero darle la bienvenida Le dejo el libro de la primera vez para que le explique Los diferentes servicios que vamos a dar al presidente En la dirección provincial Invita a toda la población De nuestra provincia A esta segunda oportunidad De obtener servicios médicos de calidad Y accesible La finalidad del Ministerio de Salud Pública A través de las rutas de la salud Es detectar a tiempo patologías Que pueden ser tratadas o controladas A través de un cambio de vida saludable Por eso vamos a iniciar Con una caminata Luego durante todos los días que estaremos allí Daremos charlas de una buena alimentación Un cambio de estilo de vida saludable Que es lo que buscamos prevención En primer lugar Estaremos los días viernes 12 y sábado 13 De 8 a 4 de la tarde Así que por favor a la población Que ayuda de manera masiva Porque ahí estaríamos esperando Bueno pues como decía el senador La segunda vez que viene la ruta de la salud La primera vez fue la feria de la salud Esta va a ser la ruta de la salud La diferencia es que hay más servicios Pero también hay una caminata Indicando lo que es la salud Que debemos hacer ejercicio Y entonces hay una caminata de 5 kilómetros Donde todos vamos a caminar Incluyendo ustedes los miembros de la prensa Para motivar al ejercicio A la vida saludable También hay demostraciones de cómo comer saludable Cómo cocinar saludable Pero aparte de eso hay 35 servicios Dentro de ellos está Ginecología Sono mamografía Está urología Para el chequeo de la prótata Está pediatría Medicina interna Pues también está Se hace el ecocardiograma Atención a embarazada Donde se le entrega vitamina Atención prenatal Pero también Se le entrega calastilla Y déjenme decirles Que una de las importancias De la ruta de la salud Es la prevención La idea es que los pacientes No tengan que llegar a los hospitales Y que si tienen una enfermedad Pues se pueda detectar a tiempo Es importante para nosotros Cuando nosotros En una ruta de la salud Detectamos una embarazada Que tenga una presión alta Esto evita que llegue A una prevencia Que llegue a un internamiento Y que tenga un desembarazo final Muy bueno Aparte de eso también Hacemos lo que es Son las mamografías Y detectamos aquí Cualquier anomalía Que tenga esa mujer En su seno Pues de una vez La canalizamos con los hospitales Y le damos seguimiento Esta ruta de la salud Se ha transportado ya Al país entero Este es el número 22 Que vamos a tener Acá en la provincia Pero también Vamos a chequear Lo que son los hipertensos Diabéticos Donde le vamos a dar Su medicamento También el señor ministro Va a iniciar la consulta Atención pueblo A las 7 de la mañana Esto inicia El viernes A las 7 de la mañana Con la consulta Del señor ministro También vamos a tener Charlas de prevención De accidentes de tránsito Donde vamos a reunir Los motocochos Los motoristas Y le vamos a decir La importancia De lo que es usar El casco protector La importancia De lo que es También conducir Con cuidado Tenemos que acordar Lo que es Nuestro país Una de las principales Causas de muerte Son los accidentes De tránsito Y desde el ministerio Estamos tratando De controlar eso También vamos a tener Lo que son Las charlas Con los longevos Esas personas Que ya pasan De 70 años Que tienen que decir Nos el truco De como han llegado Tan lejos Hay viejitos De 100 años 90 años Y Por colaborar Con nosotros También le vamos Y le agradecimiento Y vamos a decirle Felicitarle Le damos un regalo A esos viejos Ya que Tienen 80 90, 90 y 100 años Y que le digan Al senador Cómo puede llegar Por lo menos A 90 Así que Estamos agradecidos Por el apoyo Que ustedes siempre nos dan Y nada Estamos en la ruta De la salud Este viernes 12 de mayo Sábado 13 A partir de El viernes A partir de Las 7 de la mañana Ya vamos a tener Los servicios Y acuérdense Es importante Que nos acompañen En lo que es Las caminatas De la ruta De la salud Son 5 kilómetros De caminatas Ese día No vayan al gimnasio Sino que van a hacer El gimnasio Con nosotros Accesos y límites Es de NJ Productora NJ Productora Marcamos La pauta A seguir